Samba para Mocconi, papá. Ah, chacarera. Ah, chacarera para Mocconi. Avisado. Recuerdos con aromas de un viejo fogón, de mis ojos brotan al ver la extracción. Las penas que traigo vienen a beber, las noches de luna que te harán perder. Este amor, lo siento crecer, llegando a Mocconi al amanecer. ¡Jajajajajaja! ¿Estás cerquito nomás, chico? Señor, cabezas, chico. Más en un teatro NummerCER que os Economy. un alegre cantó, de santa y placaneras con un asesor. Anduve en los cañinos esperando de amor, ahora estoy de vuelta, florzita y no albor. Este amor lo siento crecer, llegamos todos al amanecer.